Quiero compartir con ustedes un tema en el cual se llama ¿Y si él viniera hoy? En el fondo es una reflexión para saber cómo nos encontramos si él viniera hoy. A veces se pasa mucho tiempo en las congregaciones, en los templos, que no es malo, es bueno, pero muchas veces la vida de la persona no se alinea a lo que el Señor quiere que seamos. Y hoy te invito a reflexionar a través de este tema, que no solamente es una apariencia lo que Dios quiere de ti, sino que quiere que tu corazón sea transformado y dispuesto para el Señor. Porque a veces se ve la iglesia en una cara y afuera otra. Hay acá un dicho que dice una chapa de doble cara. Y es lo que Dios no quiere que nosotros seamos una chapa de doble cara, sino que seamos, como muchas personas dicen, de una sola línea. Saber ser en la iglesia y saber ser hijo de Dios también fuera de la iglesia. Así que te invito a reflexionar sobre este tema. Y si estás pasando por eso y realmente te das cuenta que en realidad falta un cambio en tu vida, estamos en el tiempo preciso para poder decirle a Dios. Ayúdame en este cambio, ayúdame en este proceso. Anoche después, que salí del templo, sentí mucha pena. Al ver que mi cuerpo estuvo pescada, pero mi alma no. Entonces llorando por este camino, miré las estrellas, y vi la distancia que había de mi alma a mi Señor. Llegando a mi casa, entré en mi cuarto y no leí en mis rodillas. Con mi alma humillada, miré hacia el pasado, con mucho dolor. Pasé tantas fiestas, sentada en la iglesia, oye los mensajes. Pues tiempo perdido, pues lo he obedecido, leí mi Señor. Y pienso angustiado hace horas más tarde, llegar a la muerte. A buscar mi alma y yo en la iglesia, sin seguridad. Hasta ahora yo entiendo, que ser un creyente, es vivir con Cristo. Encontraste hoy mismo, con plena certeza de la eternidad. Por eso que ahora prometo y anuncia, que es una apariencia, que causa vergüenza, a tu nombre está mi Señor Jesús. Pues hoy reconozco que anduve en finieblas, a tu presencia. Si tú me perdonas, no seré ya la misma, que desde el mundo. Y pienso angustiado hace horas más tarde, llegar a la muerte. A buscar mi alma y yo en la iglesia, sin seguridad. Hasta ahora yo entiendo, que ser un creyente, es vivir con Cristo. Encontrarse hoy mismo, con plena certeza de la eternidad. Ahora yo afirmo, si amor es más tarde, llegar a la muerte. A buscar mi alma y yo respondería, tenme aquí Señor. Pues he comprendido que cosa terrible es ser condenado. Si Cristo me ofrece tan solo por gracia, su gran salvación.